7 con 34 de esta mañana, 8 grados la temperatura actual. Tenemos información en vivo y en directo con nuestra compañera Judith Colex. Efectivamente, lo que tiene que ver con este tema del vehículo robado, Judith nos va a contar más detalles y un modus operandi, mi querida Colexa, que sorprende y que asusta principalmente a gente que tiene que salir a laburar a la calle. ¿Cómo estás, Buenvía? Sí, señor, Mariano Violeta, ¿cómo les va? Saludos para la teleaudiencia. Así como estabas mencionando, de a poco se va instalando este modus operandi que tiene como principal víctima a los repartidores de electrodomésticos. Y preste mucha atención porque en algunas ocasiones ya habremos informado con respecto a la forma de proceder de estos delincuentes que se organizan de la siguiente forma. Uno se comunica con el encargado del comercio, en este caso, pidiendo un electrodoméstico, pero con delivery incluido. Sin embargo, imagínese usted la vulnerabilidad de estos tipos de procedimientos teniendo en cuenta que los encargados de la empresa de este comercio no pidieron mayores datos a sus supuestos clientes. Sin embargo, acudieron inmediatamente a la ubicación que ellos les enviaron y les dio aquí hasta la zona de Villa Laurelti, San Lorenzo. Cuando llegan al punto donde se les fue enviado por ubicación vía WhatsApp, es allí donde son recibidos por dos personas que supuestamente serían los clientes. Pero cuando van a empezar a realizar la conversación ya son sorprendidos por otras personas armadas quienes tenían la intención de robar los pedidos, los electrodomésticos que se hicieron vía WhatsApp en este caso. Aquí le tengo al subcomisario conmigo, Sergio Paredes, para que me des más información con respecto a lo ocurrido. Porque si bien el hecho se registró aquí, el vehículo, que sería este, este camioncito, donde traían los pedidos adentro, fue abandonado un poco más adelante porque estos delincuentes se llevaron consigo el camioncito incluido, su comisario. ¿Cómo estamos? Todo bien. Sí, así mismo, Judi, como está manifestando. Todo se originó a raíz de que la firma GC Electrodoméstico, uno de los empleados había publicado en su red de cuentas Facebook, Electrodomésticos varios, ¿verdad? Ofreciendo. Ofreciendo, por supuesto, ¿verdad? Para su venta. Entonces, uno de los supuestos compradores contactó con el vendedor manifestándole que estaría interesado en uno de los televisores. Es así que el supuesto compradores le envía la ubicación de su supuesto domicilio donde se acercan esta gente ya a bordo de este camioncito que están viendo con el televisor, a bordo, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué traían, televisores y qué más, comisario? Traían televisores y una notebook. Es lo que manifestaban las víctimas, ¿verdad? Llegaban al lugar, se encontraban con una pareja, una mujer y un hombre en el lugar. Donde salió la mujer le manifestó que sí, en acá la casa, que por favor le aguarde un rato que su marido está llegando de su trabajo, ¿verdad? O sea que llegaron a un domicilio, ¿no? ¿Es en la vía pública que se le encuentro su comisario? Precisamente no en un domicilio, ¿verdad? Pero sí en frente, manifestando que sería su casa. Pero no era. Pero no era, en realidad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Llegó el supuesto marido a bordo de una motocicleta. Seguidamente se junta un arma de fuego presumiblemente revolve según refiere la víctima. Sí. Es momento donde le manifiestan a los dos empleados que bajen del camión y que se tira al suelo, ¿verdad? Es momento donde se tira al suelo los empleados y ahí aborda el conductor de la motocicleta, aborda enseguida el camioncito y se da la fuga. Seguidamente escoltado por las dos personas que se encontraban en el lugar ya a bordo de la motocicleta. ¿Ya se tienen pistas sobre estas personas o todavía no, su comisario, algunos datos teniendo en cuenta que escribió de un perfil de Facebook? Y la verdad que prácticamente tiene perfil falso, ¿verdad? Solamente estamos contando actualmente con números de teléfono que ya la gente de personal de investigación están corroborando esa situación. Perfecto. Muchas gracias, su comisario. Cuando guste. Bueno, entonces, Mariano Violeta, teleaudiencia, sirve de llamado de atención principalmente para estas casas que se dedican a la venta de electrodomésticos, ya que normalmente los pedidos ellos suelen hacer o vía red social o solamente por teléfono y no piden últimamente mayores datos de sus supuestos clientes. Y vean ustedes las consecuencias, porque este camioncito es prácticamente nuevo. Estamos viendo que ni siquiera todavía no tiene chapa y bueno, a bordo de este estaban haciendo la entrega. Tenían consigo un televisor y una notebook. Y bueno, cuando se encuentran con sus supuestos clientes son sorprendidos por los mismos. Uno de ellos estaba armado y es allí donde los reducen y terminan llevando los electrodomésticos con el camioncito incluido, que se encuentra ya después en jurisdicción de la subcomisaría de calle I. Sí. Vos sabés que, Judith, resaltar nomás la importancia de hablar de este modus operandi, porque hace unos meses se daba acá en zona Trinidad dos casos muy similares, Judith. Bueno, en el caso de los que se daban Trinidad, se iban hasta el local comercial y les decía, Judith, yo quiero este televisor, este notebook y este celular. O sea, llévame nada a tal dirección. Entonces le dice, yo te acompaño porque yo te entrego ahí la plata. Y hacen todo el camino, llegan a un sitio y los asaltan. O sea, muy similar, Judith, a esto. Así que hay que tener mucha atención, muchísima atención, sobre todo a quienes trabajan por redes sociales. Es así. Así que, Colexa, gracias por contarnos los detalles. Sí, muy amables. Hasta luego. Hasta luego, Judith, Colexa, trabajando en vivo desde San Lorenzo. Así que, Colexa, gracias por ver el video.